Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Y mientras los hijos de Jack el Destripador siguen en sus laboratorios sucios de guerra económica contra el pueblo, el gobierno bolivariano prepara esta ofensiva, instalando hoy la sala situacional que funcionará para todo el distrito capital, donde se recibirán denuncias en contra del bachaqueo y el acaparamiento. Esto trabajaremos encomunadamente con las brigadas contra la guerra económica. Así que amigo, si usted es bachaquero o es un empresario sin corazón, a ponerse las alpargatas que lo que viene es Oropo, llévatelo. Bueno, aquí estamos con el jefe de gobierno, un soldado más para esta batalla contra la guerra económica. Recordando un poco, haciendo énfasis en esos laboratorios sucios que están preparando los hijos de Jack el Destripador, esta guerra económica en contra del pueblo, ¿qué está haciendo un gobierno bolivariano serio para combatir y darle respuesta al pueblo? Bueno, primero un saludo a las zurdas y los zurdos. Bueno, nosotros estamos trabajando y hoy en esta sala situacional que ustedes ven aquí, una sala situacional que también ponemos a la disposición del programa Zurda Conducta para luchar contra esta guerra económica. Por eso es que la información que es tan importante, esa información que se lleva por los medios convencionales, esa información que es requerida por el pueblo venezolano, hoy la pueden buscar aquí, la pueden buscar aquí en esta sala situacional. Actualmente se tienen 226 brigadistas contra la guerra económica que van a trabajar mancomunados con esta sala situacional. ¿Ese trabajo cómo va a ser? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente aparte de llamar? ¿Qué observaciones? Sí, son 226 en este momento, 226 brigadistas populares, pero que se suman también a los inspectores de la SUNDE, se suman también al cuerpo de inspectores de la Presidencia de la República, son todo un cuerpo que está trabajando conjuntamente en la calle para llevar adelante las acciones, las acciones que nos pueden llevar a la victoria en esta guerra económica. Y de hecho, irremediablemente nos van a llevar, porque el presidente Nicolás Maduro nos da una instrucción a nosotros, trabajar con el poder popular, pero también buscar la información donde quiera que esté. Es que ya tenemos el poder popular trabajando en la calle, tenemos estas brigadas populares, tenemos al pueblo desplegado en la calle y aquí va a estar de buena fuente la información requerida para que esa lucha pueda ser efectiva. Desenmascarar, hay que señalarlos, para que el pueblo escoja, para que el pueblo vea la verdad. ¡Dé ife se decepciona! ¡Dé ¡Dé titulo del país! Gracias por ver el video.